Hola amigas, bienvenidas a mi canal y hoy estamos en Día de Pride Pues vamos a ver cómo es el Pride en la Ciudad de México el día de hoy Voy saliendo de aquí de Metro Sevilla y estaba llenísimo, o sea toda la línea rosa estaba así asquerosa Pero muy divertido, así que vamos a empezar este bonito Pride Bienvenidos Las calles son nuestras, con este lema inicia la marcha 44 del Pride en la CDMX Después de dos años de pandemia que impidió que saliéramos a las calles a exigir visibilidad, igualdad, respeto y fiestear por supuesto Este año regresó una de las marchas del orgullo a la diversidad más grandes del mundo Aún con retrasos por parte de ciertas personas Corazóncitos japoneses Aún lo coreano, ¿verdad? Hay que recordar que esta marcha es nuestra, es el enojarativo y es la diversidad Están teniendo una fuerza de atención a todas las que estuvimos y todos los que estuvimos acá hace 44 años Nuestra marcha es revolucionaria, contestataria No nos pueden decir a qué hora salgamos Vámonos, que esta es nuestra marcha Que tus amigos las más tragan Dos minutos y te lo quitas, ¿no? Ok Ellos están regalando tatuajes gratis, gracias Arrancó nuestra marcha, un desfile de mucho amor, diversidad, alegría y apoyo Que con seguridad podría afirmar, fue una de las más bonitas a las que ha asistido Bueno, amigas, pues hoy nos colamos, ¿verdad? Es que están grabando una historia Hoy nos colamos a lo que viene siendo el camión friki Del friki perreo, claro que sí De nuestra querida amiga Caramelo Pues nunca había venido a un ride desde un camión, ¿verdad? Pero hoy sí Y pues vamos a ver el desfile ahora desde acá arriba, desde las alturas ¡Uy! ¡Una historia! Y no por la fiesta Sino porque los asistentes eran familias completas En verdad se sentía un ambiente de diversidad Es que es raro estar arriba y saludar a la gente Es como dar show a la gente O sea, uno va bailando para la gente Bailando para la parte Desde hace 44 años comenzó este movimiento en México Gracias a todas esas personas que lucharon por sus derechos en aquel entonces Dando hasta su vida para lograr lo que hoy muchos podemos disfrutar Y aparte amo que hay demasiada gente extranjera que vienen específicamente al Pride A celebrar este bonito desfile Amiga, ¿quiénes son ustedes? ¡Vamos! 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 de la historia de Lamo 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 echándose la producción yo pregunte y pregunte y esta yo no cante es que esta sonando Belanova ahorita y andamos cante y cante y ella arreglándose pero ahorita queda ahorita queda ya quedo hermosa Ay amigas, la amo, la amo Quiero que sea mi vieja Ya eres llana, llana Porque acabo de ver el modo fly here Claro que así es Mira la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Ahí está Sergio Ahí está, mírenlo, el de verde El chico ex Garibaldi Que la bolita, que me suba y me baja Ay, que me suba y me baja Y que hoy, aún sin olvidar el principal propósito de la marcha También podemos divertirnos y hacer de esto una enorme fiesta Amigas, hay rumores de que Alfredo Adame también está ahí Amigas, ¿qué está Alfredo Adame? Amigas, ¿qué es eso? Amigas, ¿qué es eso? Amigas, ¿qué es eso? Amigas, ¿qué es eso? Pues ya que alguien le dio un votazo que es que es uno pelea Las celebridades del price ¿Quién es? Una diputada ahí queriendo aprovecharse del movimiento, ¿verdad? Veanla, veanla Pero si alguien sabe quién es, dígame porque no tengo idea Puede que sea una mujer trans que lleva años luchando y una aquí diciendo que es una diputada aprovechándose del movimiento Nada que ver La amiga reposa la fiesta Uno se cansa, uno se cansa, hay que reposar la fiesta también Y aparte todavía ni siquiera empezamos como tal, o sea, estamos, pues todavía falta un chingo para llegar al pinche ángel Ahí es donde empieza Pero pues aquí vamos Exacto Amigas, se rumora que la tigresa del oriente está en el camión al lado Esta peluca roja ¡Ah, ya está! ¡Ah! El sí es el diputado que está publicitando y aprovechándose de este bonito evento Amigas, pues una viene preparada, claro que sí Acompáñense Plata, cerveza promedio pregnancy no no sí sí ¿verdad? sí 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 ¡Suscríbete al canal! Encontramos unas coreanas reales Quizá no llegamos al ángel Pueblo Encontramos unas cuantas No quiero un hijo, no lejos de terapia Es que venimos con los famosos Un gato, no se llené Pero le pido un foto Bueno ¡Orgullo! Este es el Friki Ferre Esto apenas comienza Acabamos de llegar al aire O sea, llevamos como tres embarazas aquí ¿Te sensas? ¿Te sensas? Ya va a tocar nuestra amiga Caramelo ¡Woo! 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 Estamos muy callados Que viene alguien famoso Que le pegan fotos y le pasan su celular Y entonces él se toma un video Y manda a vernos ¡Te amo! ¡Ah! ¡Muy! ¡Está muy impactado! Hasta que por fin conozco el pinche árbol de aquí, donde estaba La Palma. Ya son las 5 de la tarde, ya no llovió. Amigas ya se hambre. Ella es la chef. ¿Qué es esto? Ella no ha parado. Lleva 24 horas despierta. 48 porque ella es chica nocturna. Casi en la tarde. Claro que sí. Miren, en la marcha es muy cansado, de verdad. Ya me cansé, son las casi 6 de la tarde No llegamos al centro Pensé que iba a ser más rápido esto, pero no Pero aquí seguimos poniendo bien Para que la gente diga, a huevo, la pasa bien No es cierto Pasa esto, frena el camión y de repente Apenas estamos llegando al caballito Pero nuestro público nos sigue saludando Ella lo da todo, lo da todo ella Amigas, pues es un tipo ensangrentado No sé qué onda, pero se tiró aquí O sea, el frente del camión se tiró Y está ahí tirado y no nos deja avanzar Esta parte está muy feo Mi miedo Está ahí tirado No sé qué onda Creo que ya Pero no sé qué pasó Continuamos Continuamos Está muy cabrón esto es mío No, no, no Es demasiado atiente Y es que venimos aquí en el colectivo de los freques Pues no sabemos quién es Pero es famoso Mucha gente le pide foto Le pide foto Se subieron unas mansas hace ratito a saludarlo A tomarle fotos a sus manos Pero padrísimo Pero padrísimo, ¿no? No sé quién es, pero allá abajo Exacto Creo que ya acabamos el recorrido Hasta aquí llega nuestra ruta Y pues de aquí nos vamos a otro lugar No sé a dónde, pero de aquí tal vez a otro lugar Que el after Ya me estoy mirando mal ¿Tú también, amiga? Yo también Mal, mal Hay mucha gente Me sorprendió demasiada gente Aquí en el pinche Pride Se excedieron Una cosa Bárbara La gente se sigue tomando fotos Qué bárbaro Agotada, muerta Así Empecé como a trabajar Desde hace Desde hace No, güey Desde hace como dos meses Y no era medio chido Comiendo No Aparte Me estoy que salió Güey, me estoy en el grito No, amiga Güey Esa toma es increíble ¿Te diste cuenta cómo todas hicimos trate? Sí Y aparte se vio, ¿no? Güey, tiene la mejor toma del mundo esta perra Estuve planeando esto como dos meses Pero la verdad es que este año Hubo una organización Donde entró el gobierno Que quién sabe qué hizo Que todo te lo pidieron Una semana y media antes Y anduve como loquísima Sin dormir Toda esa semana y media Y pues esta semana trabajé Desde el martes, güey Entonces La verdad es que ya Hoy sí, caramelo Miren, ya Muerta Porque aparte caramelo es DJ Vive la vida nocturna Anoche toqué en dos eventos Y hoy voy a tocar otra vez en dos Hasta la madrugada Entonces ahorita me puedo ir a dormir un rato Espero no quedarme dormida Y ya al rato voy a los shows Pero en Bahía voy a estar creo toda la noche Dios mío Man, acabó esto Se logró Se logró Se logró No lograste Sin voz Ya terminó el Pride De aquí ya vienen todas las pinches fiestas Que el pervert Que tú rico Que lo que tú quieras Pero ya aquí se acaba este pedo O sea ya es un desmadre bien locochón Pero hasta aquí llegamos nosotros Porque yo ya estoy cansado Tengo cosas que hacer mañana Y yo no me puedo desvelar Adiós Dios ya se enojó Ya se enojó Ya nos llovió así mal Porque dijo Es mucha homosexualidad para un día Qué asco Amigos ya me quedé aquí En una Little Caesars Esperando a que acabe de llover Está lloviendo bien cabrón Y aparte Hay un chingo de gente Para comer pizza Qué rico Pero bueno Voy a esperar aquí Porque la neta No quiero pagar un Uber O sea está carísimo Para mi casa de aquí Debe de costar como 30 pesos 40 pesos Y está en 80 pesos O sea no voy a pagar eso Pues ya estoy en mi casa Me llovió Uff Bárbaro No se quitó el agua Y no traía dinero en efectivo Y el Uber carísimo Y pues ya me tuve que venir caminando No estaba tan lejos Este Ya me bañé Para no enfermarme Y pues ya amigos Aquí estoy comiéndome Una tostadita Un pozo Solito Y pues ya feliz No olviden Comentar Este video Darle like Compartirlo Y verlo Eso me ayuda muchísimo Y pues ya Nos vemos Vamos a ver Mmm ¡Mmm!